qué onda aquí bomb le ve estándoles la vídeo review de transformers unite warriors deluxe brawl que viene en el set unite warriors uw-07 bruticus y está increíble la verdad de modo tanque me encantó está muy genial pueden apreciar que rueda bastante bien es un tanque tiene articulación en la torreta para disparar arriba pero se le mira un poco la cabeza pero bueno tiene aquí su doble cañón muy genial la verdad aunque este su arma mano pie no se distingue porque es del mismo color esta vez muy genial eso la verdad un buen homenaje al g1 pueden apreciar muy bonito ahora el detallado de este molde y ya pueden apreciar que es un verde cafezoso muy genial símbolo de escéptico miren cuánto detalle tiene este molde plateado aquí gris metalizado para las orugas más gris metal acá gris metal esta figura está increíble es un gran nivel de detalle ahora una comparativa rápida de tamaño tenemos aquí a brawl rodimos como se le quieren decir para que miren el tamaño de un deluxe de antes con uno de ahora muy cool pero bueno pero lo pasaremos a su modo bien para su modo bien levantamos esto de esta manera sacamos el conector y conectamos el pie y señoras y señores ahí tenemos el pie de brawl o si usted ya quiere levantamos la torreta de esta manera y ahí está ya es su elección la verdad pero se mira muy cool bueno ahora lo pasaremos a su modo brazo para su modo brazo más fácil regresamos a modo tanque ahora de acá separamos de los dos lados separamos los pies y los bajamos ahora aquí dos postecitos y aquí hay dos pestañitas donde esto tiene que ir de esta manera igual de acá acá está bien ahí está perfecto ahora unimos esto bajamos separamos un poquito sus sus orugas de enfrente para que esto con esta pestañita encaje aquí ahora ahí está perfecto ahora rotamos esto de esta manera doblamos esto esto lo podemos bajar de esta manera no ahí está ahí estamos ahí estamos ahora su mano la colocamos acá y señoras y señores aquí tenemos el modo brazo de brawl muy épico la verdad y si ustedes quieren pueden bajar esto de esta manera para tener otro modo otro modo si otra forma pero eso ya es opcional a mi me gusta así bastante de las dos formas que digo separamos esto y lo guardamos aquí ahora lo pasaremos a su modo robot que ya que ya es más fácil rotamos esto sin que se nos separe esto levantamos esto levantamos un poco las orugas esto lo separamos y lo bajamos para formar sus puños sus manos sacamos de la cabeza de acá y señores y señores retraemos el conector perdón y señores y señores aquí tenemos a brawl y en su modo robot está bastante bien la verdad aunque le faltó este pedacito que ustedes van a apreciar que te pasó diseñador para dejar ese gran espacio pero bueno la articulación de brawl gira sus brazos 360 grados sus manos 360 grados hacia arriba hacia abajo lo mismo esto ya que está en como un está en una bisagra perdón y su cabeza gira pero un poquito que la mía está dura 360 grados sus pernas suben bajan doblan la rodilla y tiene bastante articulación y sus pies o talones como ustedes le quieran decir se pueden doblar de esta manera muy genial que más les voy a decir yo para algo que yo hago para que mi figura no se mire tan vacía de acá es levantar esto conectar esto otra vez bajar la torreta y ahí está y pongo el conector ahí no se mira tan tan mala verdad ya en persona pero bueno esta figura cuenta con su arma que está conectada aquí que la pongo en la mano pero queda vacía de atrás entonces si ustedes quieren levantan esto acá y conectan el arma mano pie para que tenga una especie de cañón doble y ya no se mire tan vacío ahí está muy cool la verdad comparativo de tamaño rápido tenemos aquí a su creador Starscream y pueden apreciar que son del mismo tamaño muy cool la verdad bastante bastante cool que más les podría decir yo vamos a dejar a a Brawl como venía dejándole aquí su cañón que esto conecte bien vamos a dejar acá y le vamos a dar su su empuñadura de acá ya sea que lo conecten por este postecito o se lo den en el puño como ustedes van a apreciar y esta fue toda la video review de Brawl que más les puedo decir muy bonito la verdad es mi quinta figura favorita del set como pueden apreciar ahorita verán a la cuarta que es la próxima review pero bueno yo soy Bam Rebex esta fue la video review de Transformers Unite Warriors Deluxe Brawl del set Unite Warrior UW07 Bruticus yo soy Bam Rebex y esta fue la video review de Transformers Unite Warriors Brawl y yo soy Bam Rebex y ahora Alex